Hace días fui invitado a participar a una reunión con Apialán para darles a conocer cuáles son las motivaciones que me hacen participar como candidato a CORE. Hoy día se los he comentado cada una de las cosas que pienso y que creo que ellos deben conocer de lo que tiene y de lo que hace un CORE en el gobierno regional. Con su presidente y un director hemos conversado de todo aquello que hace relación a mi postulación como consejero regional. Presidente, darle las gracias por haberme invitado y sin duda espero que esto lo podamos seguir haciendo en el futuro. Muchas gracias Miguel, agradecido por su visita y por los puntos de vista que tiene totalmente como gremialista, siguiendo los mismos objetivos como microespresario que todo, así que muy bueno haberlo tenido acá, haber conocido su postura frente a eso, así que agradecido, le deseamos el mejor de los éxitos en su nueva revista que tiene. Muchas gracias Miguel, todo está dicho, así que mucho éxito. Gracias Rafael. Gracias Miguel. Gracias. Gracias por ver el video